¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mis queridos amores y seguidores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos para este cantante que muchos quieren y otros pues ya no lo están queriendo tanto, a Cristian Nodal. Vamos a ver cómo termina él este 2022 y qué le vendrá en el 2023. ¡Vamos a ver! Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a él como persona, a Cristian Nodal, pero también a los seguidores de él. Yo quiero saber cómo es que él va a terminar este 2022 y lo va a terminar con su novia Cazún. ¿Qué le va a venir a ambos? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Se separarán en el 2023? Mis amores, una vez más, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por su confianza, por dejarme sus comentarios, no solamente aquí en este canal, pero también en Instagram y Facebook. Hablando de redes sociales, les invito a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, que se suscriban aquí en todas mis redes y también pidiéndole su gran apoyo, como siempre, a que reporten a aquellas redes sociales que no están verificadas, que no soy yo. Bueno, recordándole que estoy trabajando para verificar el TikTok. Bueno, mis amores y seguidores míos, yo quiero ver algo, porque últimamente veo algo entre ambos, como que algo no anda bien. No sé qué ustedes pensarán, si me darán la razón. Wow, ya. Esto es lo que yo quería ver, la primera tirada. Uy, Dios de la vida. Cristo Señor. Ay, 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 ay. Wow, es que esta niña de alma tomada. Miren, mis amores, Christian Nodal, en este 2022, se estuvo, como dice la balanza, tambaleándose, entre la espada y la pared, en lo personal. En lo profesional, él brilló todo el 2022, claro que sí. Fue un año favorable para él en lo profesional. Pero en lo personal, miren, miren cómo, miren, como dice esta carta, con las manos abiertas. A pesar de que él está con esta chica de casú, él se siente solo. Es algo que a él no le cae el 20, no le llena. Mira, ¿qué tú quieres decir con eso? Él está, como dice esta carta, él está entre dos. Aquí yo veo que sí es cierto que está en esta relación, pero espérense, no se vayan a equivocar. Él no está tan enamorado de ella. Él está viviendo esa ilusión, él está viviendo el momento. Le gusta mucho casú, pero le voy a decir algo y aquí en primicia. Y si esta niña me estuviera escuchando, casú, mi amor, tú también te sientes como cristiano. Tú estás entre la espada y la pared. Eres una chica fuerte, una muchacha, que, perdóneme la palabra, mis amores y seguidores, no quiero ofender a nadie. A ella le conviene estar con él. No estoy hablando por la plata, el dinero, sino porque él es más reconocido que ella. A ella estar con él va a dar mucho de qué hablar. Recordemos, ¿quién es casú? ¿Quién era? Yo no la conocía. Sé que es una cantante muy querida en su país, en Argentina. Sé que canta muy bonito. Muchos no me dirán, mira, no te equivocas, no me dejarás mentir. Esta niña, después que está con este chico, con Cristian Odal, levanta, está siendo más reconocida. Cristian, mi amor, si me estuviera escuchando, yo te dijera que tengas cuidado, porque te la van a hacer nuevamente. Te la va a hacer. 2023 va a ser un año en lo profesional, muy bueno para ti, con duetos, unas canciones que por Dios. En lo profesional. En lo personal, ten cuidado, porque te viene algo fuerte. ¿Te recuerdas lo que te hizo Belinda? Te lo va a hacer. Tienes una letra que cada vez que tienes una mujer, mis amores, como que lo engaña. Lo deja por otro. Mírenlo aquí. Miren, mis amores. Ahí está él pensando. Él se siente con ella, está viviendo el momento. 2023, no veo que se casa con Kazú. No veo que Kazú ni en 2023 quede embarazada. Al contrario, mírenlo aquí. Miren. Voy a dejar esa para más al rato. The Lovers. Dos personas que están juntos como pareja. Pero esta, la rueda, miren cómo está esto. Está girando. Girando. Se está yendo más para un lado. La rueda, como digo yo, la rueda de la fortuna. Altar esta rueda aquí y caerme esta aquí, aquí me sale que tú tienes una caída. Cristiano Dal, vuelve y recae. Lo que es 2023, aquí veo una ruptura. Veo ambos que cada quien va a estar por su lado. Van a dar de qué hablar, que es por el trabajo. Mis amores, 2024, 2024, no veo que se casen tampoco. Ojalá que lleguen al 2025. En el 2024 ya finales. Es que ya muchos van a estar hablando que ellos ya no están juntos. 2023 estamos hablando. Los ocho primeros meses, mis amores, ahí van a dar de qué hablar, no personal. Sí veo que se llegan a separar más adelante también. No veo que sea la mujer de su vida. Mirenlo aquí. Ella sale por su camino, vuelve, encuentra el amor con otra persona, una persona que tiene un pasado que también ha dado mucho de qué hablar. Es una chiquita muy fuerte de carácter. Es una persona, no la vamos a comparar con Belinda, porque Belinda sigue siendo una persona muy posesiva y más fuerte de carácter que por Dios de la vida. Esta niña, él se siente un poco más estable con ella. Es una persona que siempre se ríe, como que a veces le resbala las cosas, pero tampoco yo no la veo que ella sea y ni siento que se quiera casar tampoco con Cristian Nodal. No le importa si le da anillo, si le da casa. No veo que ella sea como fue Belinda. ¿Por qué tú dices eso? Viera, aquí está la magia, miren. Es una persona también de almas tomar, pero yo tengo que decirle algo. Está usando a Cristian Nodal. Lo está usando. Ella, lo de ella no es, no voy a morir con una persona que sea un ejemplo como de México. Está con él, le gusta, vive el momento. Un colombiano, argentino, chileno o americano, pero hay algo ahí. Aquí hay algo. Ella pretende ser una cosa y es otra. Está jugándole como la dos cara. a Cristian. Cristian, cuidado mi corazón, porque otra vez te van a engañar. Y aquí va a haber algo. Ella sí no se va a quedar callada cuando esta relación termine cada quien por su camino. ella sí va a decir también qué fue lo que pasó. No veo tantos ataques verbales como enrede entre ambos. No lo veo así. Como pasó con Belinda, al contrario. Creo y veo y siento que ambos saben lo que hay en la relación. y ambos han hablado vamos a ver qué pasa, vamos a vivir y tomar un día a la vez. Esto es lo que quiero, esto es lo que hay. Vamos a ver a dónde llegamos y que el destino pues diga. El destino, sus ángeles y sus muertos no son compatibles. Yo lo digo, no son compatibles. Cada quien va a agarrar su camino más adelante. Termino este video y esta carta diciendo si termina el junto el 2023 mucho. 2024 ya ellos no van a estar juntos. Ya no. Que puedan ser que lo vemos en 2024 que se vayan a tomar alguito a comer y digan que sigan juntos es una cosa. Pero juntos, 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 juntos no lo siento así mis amores. Va a haber algo, viene algo. Un distanciamiento. Viene no solamente por lo personal pero también en lo profesional. Esa relación ya va a estar tambaleándose después de ocho meses de 2023. Ambos lo vamos a ver por un lado y por otro. 2024 viene ya la ruptura ya, ya, definitiva. Que van a decir ya no estamos juntos. Es lo que veo. Bueno, mis amores, ojalá que me equivoque, ojalá que sigan 23, 24 y 25 juntos, se casen y tengan hijos pero no veo ni hijos ni se están casando. No lo veo así. Espero que este video le haya gustado y ustedes hayan encontrado la respuesta. si te gustó este video te invito por favor a que te suscriba a mi canal si aún no estás suscrito. Y te gustó mi contenido, también no te olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando suba un video. También no te olvides de regalarme like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video te gustó. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros me lo lleven siempre para arriba y nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Hagan bien mis amores y no miren a quien. Un beso. Goodbye.